Chau, chau, chichirí Chau, 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 chau Chau, 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 chau Con el tobillo que es chonchurirá Se vuelve a dar el inicio Si son, no es como tal Yo, 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 yo Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!